¿Qué onda, amigos? Ya es Semana Santa y probablemente estén echando la hueva. ¿O no? Y estén trabajando como nosotros. ¡Ta madre! Pero bienvenidos sean a un episodio más de... El No Show de... El No Show donde te platicamos las cosas más locas que pasaron la semana pasada. Y a veces locas es sinónimo de la verga. Como lo que pasó la semana pasada en Siria. Aún no se sabe con certeza quién es el culero responsable del ataque con armas químicas en Siria que dejó a más de 80 muertos, entre ellos decenas de niños. La respuesta del gobierno gringo fue lanzar 59 misiles a Siria para enseñarle a Siria que está mal bombardear Siria. Bueno, no tal cual, pero sí. Creo que para que podamos entender lo que está pasando en Siria vamos a necesitar un poquito más de contexto. ¡Simplemente no lo entiendo! ¡Yo tampoco! El pedo en Siria es muy complejo, amiguas, pero así a grandes, grandes rasgos. Todo empezó por diferentes movimientos y grupos que se rebelaron contra el gobierno de Al-Assad. Unos por cuestiones políticas, querían más democracia. Y otros por problemas religiosos y políticos. Y después apareció el Estado Islámico en territorio sirio para proclamar ese territorio como parte de su nuevo gran Estado. El Estado Islámico es el Estado Islámico. Y entonces algunos de los grupos que ya estaban en contra de su gobierno se unieron al Estado Islámico. Y ahora están peleando el gobierno sirio contra el Estado Islámico, contra los rebeldes sirios. Es un desmadre, todos contra todos, la verga. Y en el panorama global tenemos a grandes rasgos a Rusia, China, Irán apoyando al gobierno legítimo de Al-Assad, este culero. Y del otro lado tenemos Estados Unidos que no concibe la paz en Siria si este güey sigue siendo el que gobierne. Porque se supone que es así como que un dictador, opresor, bien ojete. Bueno, no se supone si es... Y la pregunta esencial aquí para mí es... ¿Por qué Rusia, China e Irán contra Estados Unidos apoyado por Francia, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudita e Israel andan metiendo su cuchara en Siria? ¿Por qué? Porque Siria es la gran llave de paso de todo el petróleo y gas árabe a Occidente y Asia. Y ahora se convirtió en el campo de batalla de lo que podría ser la Segunda Guerra Fría. O la Tercera Guerra Mundial. ¿O no? Y lo trágico es que de nuevo vemos como los conflictos de interés de los grandes pasan por encima de los pequeños siempre. Y realmente se volvió muy difícil saber quién chingada madre está diciendo mentiras aquí. Por su parte, el gobierno sirio apoyado por Rusia negaron haber sido los responsables del ataque químico. Se supone que bombardearon la zona, que había armas químicas y que... Y por supuesto condenaron el ataque con bombas de Estados Unidos. Y ahora Rusia e Irán advirtieron que si alguien vuelve a atacar Siria ellos van a responder y cabrón. A la verga. El bombardeo de la base donde supuestamente comenzó el ataque químico en Siria fue visto con buenos ojos hasta por detractores de Trump en su gobierno. Y también fue visto con muy buenos ojos por sus aliados en la zona. Y ahora Trump ordenó el despliegue de un portaaviones cerca de Corea del Norte. Esto como medida preventiva frente a la amenaza que representa Corea del Norte para el pueblo gringo y sus brothers. Estos brothers. Y es así como vemos al Trump que criticaba los ataques a otros países y el rol de su país como policía mundial tragarse sus palabras. Y tal vez el Trump ya se dio cuenta de cómo puede incrementar su popularidad si juega bien ese rol de policía. Y por supuesto Corea del Norte ya advirtió que se van a armar los putazos. Y pues a ver qué pasa a la verga. Moriremos todos. Y volviendo al cochinero en casa la PGR hizo un anuncio este domingo. Gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal y así como de las autoridades del gobierno de Italia, se aseguró la ubicación y detención del delincuente Tomás Jesús Yarrickton Rubalcaba. A huevo, vamos a ver a visión. Finalmente, tras cinco años de estar prófugo de la justicia, este exgobernador de Tamaulipas, buscado por sus posibles vínculos y nexos a traficantes de drogas, armas y otras bondades, fue detenido en Italia y ahora que está preso no podemos esperar a que regrese a México para purgar sus penas. Cosa que podría tardar más de lo que esperábamos, ya que rápidamente el diario afín del gobierno estadounidense de Braidbar News afirmó El gobierno mexicano miente, ya que el exgobernador será extraditado a Texas, donde fue requerido a la justicia italiana. Lo requerimos nosotros, no los fucking mexicanos. I fucking hate those guys. You know, have you seen them eating tacos? Like, those guys, what the fuck is wrong with those guys? Y los gringos ya afirmaron que tras purgar su pena en Estados Unidos, que son como dos perpetuas, solo después de eso lo van a enviar a México. Por su parte, el gobierno mexicano ya salió a decir que no están mintiendo y que fueron ellos los que le solicitaron a la Interpol que detuvieran a Jarrington. No los gringos. Chis, gringos, cabrón. Y claman que como el estado originario del presunto delincuente es México, tiene prioridad de extradición a su país. Y después de purgar su pena en México, que son como 20 años, ya se iría a Estados Unidos. Si es que eso pasa. Pero fue un boletín emitido por la policía italiana en donde afirmaron A Petit Choni hecha per leche a Estados Unidos y en cooperación con el Departamento de Seguridad Interiori, fue detenido el chitetano mexicano Tomás Charringtoni. Lo que confirmó que nuestro gobierno sí mintió. Qué raro, ¿no? Oso, oso, eso es mentira. Bueno, al menos en México alguien hizo una declaración con coherencia, ya que nuestro amadísimo PRI salió a decir En el PRI señalaremos a todos los políticos corruptos y pedimos que a Jarrington se le sancione ejemplarmente. ¿Qué ese güey no era PRIista? Este, no, pedimos que se le corte la lengua a la brevedad posible para que no diga nada. Ay, pues, es que a estas ratas no hay que creerles nada. Ja, 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 ja. Somos el mejor partido de México. ¡A huevo! Recordemos, amigos, que una extradición en Italia, en México, en Estados Unidos y en un chingo de países es un juicio. Y hasta que un juez italiano se exprese sobre el caso, Jarrington va a estar en las Europes comiendo pizza mamador sistema. O el salchichoni de su compañero Dichelda. Lo que pase primero. Y de nuevo les vamos a tener que contar en hiper chinga. No, mi gato no seco. Güey, se supone que esos pinches termos no se derraman. El pasado 5 de abril se llevó a cabo un debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Y no estuvo nada culpable a nadie, güey. Cheque esto, señoría. Estos gatos han movido el balance de lo cool en el universo. Alfredo del Mazo, el candidato del PRI y la coalición de partidillos raros. Juan Cepeda, el candidato del PRD, que lo conocen en su pinche casa, le puso un cuatrote y cayó redondite. Y qué curioso, perdón, que diga aquí, que fue, justo lo estoy viendo, que fue en Zahualcóyotl, donde gobernaba precisamente el PRD. Ah, qué bueno que te enganchaste, Alfredo, porque ¿saben quién gobernaba en el 2011 en Zahualcóyotl? El PRI. Revísalo. Te enganchaste, Alfredo, ni modo. A Josefina Vázquez siempre pierdo del pan, todos se la aventaban a la yugular por los escándalos de desvío de recursos que hay en su contra y en contra de su familia. Y hasta con Loret se emputó José Esqueletor Vázquez Mota. ¿Están investigando a su familia por lavado de dinero? Pues mira, no, Carlos, porque la autoridad tiene que contestar. ¿Pero eso lo dice la carta? La carta dice que no hay una sola investigación en mi contra y en el caso de mi familia, Carlos, no pensé que tú también ibas a ser parte de este debate, pero bueno. Tengo derecho a preguntar como periodista, faltaba más. Bienvenido, me parece muy bien. Y a todos les voy a hacer una pregunta dura. Pero aparte, no, Carlos, no tengo ningún problema de que me la hagas esta y las que quieras. A Delfina, la superhumilde candidata de Morena, obviamente le tiraron por la autoliquidación que se dio de 440 mil pesos cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Y aunque le diga que todo fue legal, pues como que no cuadra con su propaganda de que todos somos humildes y austeros. Mi papá, mi papá era albañil. Sí, güey. Te lo juro, te lo juro. Hija de un albañil y ama de casa. Y un delfín. Y del mazo no perdió la oportunidad para decirle que hiciera campaña por ella misma y que ya no le estuviera diciendo al peje que haga campaña por ella. Y que él se comprometía a que ningún secretario ni el presidente fueran a hacer campaña al Estado de México por él. A lo que Delfina respondió... Delfina Gómez, ¿aceptaría que no hiciera campaña López Obrador en el Estado de México? Él no hace campaña, él viene como dirigente, como líder y es un derecho que tiene. No, ni merga. Y pues Juan C. Pérez es el candidato del PRD y con eso tuvo para que le tiraran mierda. El PRD no está exento de escándalos de corrupción. Cómo convencer a los ciudadanos de un partido que se está partiendo, se está deshaciendo, lo vemos a nivel nacional. Y en resumen, amigas, la elección del Estado de México es muy importante porque nos va a dejar saborear y entrever cómo se van a poner las elecciones en el 2018 y al parecer se van a poner chingones los madrazos. Y cambiando temas un poquito más provincianos, la semana pasada el Estado más pequeño de la República fue motivo de burlas, obviamente porque estuvo todo muy cagado, e incluso lo que algunos consideraron como ofensas en redes sociales, la prensa nacional y hasta la prensa internacional. No mames, Tlaxcala. Todo esto tras la publicación de una nota de El Sol de Tlaxcala de Grupo M. Ya con eso les digo un chingo. Y la neta sí estuvo muy cagado el chiste y las reacciones de las masas. Pero neta es una mamada que unas putas escaleras se vuelvan tendencia nacional. Y para mí solo resta hacer las siguientes anotaciones. Uno, para empezar, la nota fue falsa. En Tlaxcala ya había escaleras eléctricas. No mames, es neta, tienes la foto. Excelente trabajo periodístico. Y el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, fue a inaugurar una tienda departamental y usó las escaleras eléctricas. No al revés, pinche OM. Ya basta de tus mentiras. ¿Se acuerdan de los 132? Ok. Puto OM. Dos, las descalificaciones e insultos que recibieron los tlaxcaltecas por la nota falsa, dejó al descubierto, otra vez, la ignorancia y el clasismo de una buena parte de nuestra sociedad. Porque una cosa es hacer memes cagados como este, y otra muy distinta es ser un clasista de mierda y decirle jodido a un estado completo y irte contra los indígenas, o sea, de la verga. Y lo más importante de todo, los tacos de canasta son de Tlaxcala. ¿Has comido taquitos de canasta? ¿Te gustan los taquitos de canasta? Bueno, pues son de Tlaxcala. Y las tres recomendaciones chingonas de la semana. Vean ya el trailer de la película de Thor Ragnarok. Esto confirma la teoría de por qué Thor y Hulk no estuvieron durante los eventos de Civil War. Veanla, disfrútenla. La segunda recomendación chingona, y es para los amigos gamers como yo, tres videojuegos chingones para la Semana Santa. Tienen que jugar ya Ghost Recon Wildland, el juego de Resident Evil 7, que no ha da que ver con las pendejas películas, y un juego independiente que pueden descargar para cualquier consola, The Binding of Isaac, que está así como que medio loco, pero chingón. Y la última recomendación chingona, ahora que van a tener tiempo porque es Semana Santa, lean un pendejo libro, por favor. Aquí les dejo una lista de cinco libros que a mí me encantan. Son cortitos, los pueden leer en chinga. Bueno, uno no lo leí, pero el camarógrafo me pidió que lo pusiera, pero ahí está. Güey, lo lees en una tarde, o dos, en una, o cinco cacas. Y eso es todo por esta ocasión, amiguas. Les mandamos millones de besos suaves en el hocico. Esperamos que le den like, compartir, que se la pasen chido. Nos vamos a ver hasta la proximísima semana, porque me voy a ir a la playa, a la verga. ¡Layicua! Y tal vez nos veamos hasta dentro de dos semanas en... ¡El No Show de Huerta! ¡Los quiero, tontiquas!